Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Punto de Inflexión. Hoy vamos a tener un invitado muy especial que es el profesor Víctor Maldonado. Ya por aquí tenemos a Joanita. Vamos a esperar que todos nuestros videos se vayan conectando, que les vaya avisando. De igual manera, queremos recordarles que pueden apoyarnos a través de Patreon, donde nos encontramos ahora para poder seguirles presentando contenido en las cuentas de Repúblico TV, Repúblicos y la de Alberto Franceschi, a través de patreon.com o a través de nuestra página web repúblicos.org. Así que aquí estamos de nuevo, un nuevo programa. Vamos a esperar a nuestro invitado que se conecte. Y vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy lunes. Espero que se vea bien, porque tengo un poquito de problema con mi internet, pero espero que se vea bien y que me escuchen bien. No sé, Joan, si me puedes decir si me escuchas bien. Aquí llegó el doctor. Vamos a esperar al profesor a ver que me solicite para arrancar con nuestra entrevista de hoy. Sí, ya vi que llegó, pero todavía no me ha solicitado la cámara. Sí, déjame ver, se lo puedo invitar yo. Profesor, ahí le envié la invitación. A ver, sí. Muy buenas noches, ¿cómo está profesor? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Contenta de tenerlo por acá en nuestro programa de los lunes de Punto de Inflexión, con un tema bien interesante de, digamos que, de un artículo que usted sacó hace unos cuantos años, y que con eso quisiera que abriéramos hoy nuestro programa para que las personas que nos puedan ver tanto en vivo como en diferido puedan ver realmente de qué se trata esto y contarnos ese artículo de fascinación totalitaria que usted escribió hace 23 años y que hoy lo vuelve a republicar con la intención de que estas personas que no lo han leído en todo este tiempo, hoy lo retomen con un punto importante. Cuéntenme un poco sobre ese artículo que usted escribió y por qué 23 años después continuó a vigente, según uno. Oye, gracias por la invitación, de verdad, a ustedes que son tan amables conmigo siempre. Mira, la verdad es que yo he escrito muchísimos artículos y ahorita estoy en una pausa porque siento que empiezo a respetar a mis lectores repitiendo lo mismo. Y la primera cosa que quise demostrar es que él no ha cambiado nada como para cambiar el diagnóstico. Y un diagnóstico fundamental era precisamente esa seducción que provocan los líderes autoritarios en los venezolanos y por lo por lo visto en los latinoamericanos. O sea, nosotros somos víctimas sistemáticas y seriales de la demagogia. Estamos permanentemente, permanentemente, esto me está haciendo ruido, estamos permanentemente siendo seducidos y buscando ser seducidos precisamente por el líderes demagógicos que ofrecen lo que no finalmente no van a cumplir, pero a quien además le entregamos todo. O sea, voluntad y capacidad de disposición, una inmensa capacidad para ejercer el poder, y al final nos vemos entrampados. Una y otra vez, esa ha sido el cuento que se repite, insisto, se repite como si nosotros estuviésemos condenados a empujar la piedra de Sísico. Entonces, es un llamado de atención y en el fondo es una pregunta. ¿Acaso hemos cambiado? ¿Acaso nos hemos inmunizado frente a esa debilidad cultural, frente a los tiranos? ¿Acaso nosotros no estamos buscando como solución a otro tirano, el buen tirano, que nos venga a quitar de encima a este tirano que ya no nos gusta, pero que nosotros pusimos? O sea, la pregunta es si las soluciones que se plantean los venezolanos en ese sentido no son dentro del populismo, en el marco del realismo mágico y por supuesto favoreciendo la continuidad de la tiranía, aunque cambien en el camino los protagonistas o los titulares de la tiranía. Y yo creo que mientras nosotros no nos curemos de esa fascinación, pues seguiremos en tiranía. El tiranía además que ya se ha especializado, porque la otra mala noticia es esa, ¿no? Eso lo escribí hace tantos años. Se van perfeccionando, además en su estrategia. Así es. Hay una parte, cuando usted inicia el artículo donde habla de Hitler, de Mussolini, nos nombra a todos estos personajes. Pareciera que todo esto termina siendo cíclico. Pasa un ciclo, se van unos, se borran, digamos, del presente, pero llegan otros y se van reciclando estos personajes totalitarios. Bueno, mira, yo quise llamar la atención al hecho de que los monstruos de hoy eran gente muy popular ayer. Hitler era, en ese momento, el modelo. Basta ver la reciente película Múnich para darnos cuenta de que para el momento todos los líderes de Occidente estaban deslumbrados por Hitler. Lo mismo pasó con Mussolini. Yo pongo de relieve a Stalin. Stalin que está siendo reivindicado y que no hay forma de contar la historia de la rusa reciente sin él. Y para los rusos tendrá eso, sus propias emociones. Pero también hay que decir que buena parte del comunismo occidental llegó a estar de rodillas frente a la figura de Stalin. Y lo mismo se puede decir de Franco en la España, que estuvo casi que partida en dos por mucho tiempo, precisamente por Franco y la incapacidad de España de reconocer que Franco fue el constructor de la modernidad de la cual ellos están disfrutando. A pesar de Franco, incluso. A pesar de Franco. Que Franco fue el que permitió la sucesión de Juan Carlos, que terminó siendo monarquía constitucional. Yo no estoy diciendo que ellos querían eso. Estoy diciendo que para el momento eran gente reconocida, gente que tenía respaldo popular y la pregunta es cuál es la tesitura, o sea, de qué se compone esa personalidad que algunos han llamado personalidad autoritaria para que sea tan seductora. Entonces, un seductor necesita, digamos, una población que necesite ser seducida. Ok. Y parte del problema que tenemos en Venezuela y en buena parte de América Latina es que nuestra narrativa es de seductor seducido. O sea, hay dos cosas que sueñan los venezolanos. O ser el tirano. Ok. O ser tiranizado. Porque cuando los venezolanos dicen que la solución está en otra cachucha, que venga a salvarnos de esta cachucha. Además de tener muy mal diagnóstico del país, porque este es un régimen militar, civil, radical, de izquierda, comunista, confeso, que se ha fagotizado, digamos, a la institución de la Fuerza Armada, si es que alguna vez eso fue una institución. O sea, ¿de dónde demonios sacan los venezolanos? Que puede venir un militar venezolano a salvarnos. Cuando los militares venezolanos han sido nuestra pesadilla de siempre. Y sin embargo, hay gente que dice, tenemos que buscar el golpe. Y de hecho, de las últimas cosas idiotas que tuvo público y prensa que hizo Leopoldo López, fue precisamente caer en la trampa del 30 de abril, que no era ninguna otra cosa que al él ponerse en manos y poner el país en manos de unos militares que al final jugaron con él, el Kikirihui, que ya sabemos. Entonces, pero por otro lado, nuestra forma de involucrarnos con el liderazgo es una forma de servidumbre y sometimiento. ¿Por qué? Porque los endiozamos y entonces tenemos, pasamos por Chávez y antes de Chávez por Pérez y antes de Pérez por Rómulo, antes de Rómulo por Pérez Jiménez, antes de Pérez Jiménez por Gómez. Y llegamos a Antonio Locadio Guzmán, a Guzmán Blanco, a Páez, a Simón Bolívar, da lo mismo. Y en este momento, entonces, en nuestra pequeña e infértil parcela de supuesta oposición, enamoramientos súbitos, intensos, absolutamente abominables de con Capriles, antes con Rosales, después con Leopoldo, no me hables mal de Guaidó. Y entonces, somos la cosa más patética del mundo porque uno tras otro, después de ese intenso enamoramiento, lo que nos provoca es esta desolación temporal hasta buscar otro. Entonces, yo he dicho muchas veces que esto se parece al síndrome de la gata loca, la comiquita de la primera parte del siglo XX, que era tan loca que estaba profundamente enamorada de un ratón que se llamaba Ignacio, que además, no solo que la despreciaba, sino que la maltrataba porque le mandaba ladrillazos. Entonces, bueno, de lo que se trata es saber si ese vínculo de, que yo pongo, de simpatía, que nos cae bien, de cercanía, que lo podemos tocar y de supuestos milagros políticos, o sea, de darle o de atribuirles a ellos una capacidad de transformación de la realidad que va más allá del sentido común, si esa no es la verdadera enfermedad del venezolano, cuyo síntoma es la tiranía en la que vivimos. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Esa es la pregunta que me hice en ese momento y la verdad es que no encuentro razones, no encuentro razones para seguir escribiendo algo diferente a esto, porque yo creo, de verdad, que lo único que pasa un día tras otro es la ratificación de ese diagnóstico. Ahora, yo en ese momento era incluso más, más optimista. Yo decía, bueno, en algún momento choca con la realidad y la realidad se encarga. ¿Por qué? Bueno, porque tú puedes prometer muchas cosas que la realidad se encarga de decir que no puedes hacerlo. Y eso es lo que yo termino diciendo allí en el artículo. Bueno, en algún momento tanto populismo nos va a quebrar y cuando quebremos vamos a tener que empezar de nuevo el ciclo. Lo que no cae en cuenta es que los regímenes totalitarios, se comen las instituciones, se quedan con todo el poder y por muy mal que le vayan, le vayan a los ciudadanos, ellos siguen al frente. Y entonces eso que en el momento yo diagnostiqué terminó siendo este ecosistema criminal que tiene mucho, digamos, de economía ilícita, que disfruta un mundo con la indiferencia en la que tiene sometido a buena parte de los venezolanos y que además, la verdad, le importa muy poco la suerte de su población. Se han ido seis millones de venezolanos, no le importó. Le han bloqueado y, digamos, hecho la vida imposible con las sanciones. Ellos lo que buscan es la forma de eliminar las sanciones. Están los venezolanos pasando carencias todavía hoy, carencias que garantizan que siga el despoblamiento del país, y a nadie le interesa, construye como construyeron Stalin, Hitler, Mussolini y Franco, vidriera de prosperidad, vitrina de prosperidad. Todo el mundo se fija en eso, todo el mundo habla de normalización porque a los caraqueños le va un pelo mejor, pero ahorita estaba hablando con una amiga mía, Merida, y me decía que tenía 12 horas sin luz y que seguía igual el problema de la gasolina. O sea, no, esa es la cuarta característica de los venezolanos. Los venezolanos son incapaces de ver más allá de sus narices. O sea. Podría ser esto, y creo que lo interrumpa, lo detengo ahí, podría ser esto un punto donde es el venezolano a través de todos estos años, porque como usted bien lo dice, no es un tema de 23 o 24 cuando llegó Chávez, sino que esto viene mucho antes. Puede ser que hoy en día el venezolano se fue maleándose ante toda esta situación que ha habido en el país, y se fueron acostumbrando a una normalidad que realmente no es normal. Porque yo escucho que Venezuela se está arreglando, pero yo no veo que deje de irse la luz, ni que la gente pueda ir a una estación de servicio a cargar combustible sin ningún problema, porque realmente eso no pasa. No hay agua, no hay luz, no hay gasolina, los sistemas de salud están en las peores condiciones. Entonces, ¿dónde está la mejoría? Porque hicieron un concierto, porque abrieron un bodegón más, porque montaron un concesionario del Ferrari. ¿Quién tiene acceso a todo eso? ¿Qué pasa con el hombre que aunque no tiene acceso a eso? Para entender lo que están viviendo los venezolanos, no hay mejor libro que El hombre en búsqueda del sentido de Víctor Frankl, que es una narración de su vivencia cotidiana en un campo de concentración. Por supuesto, salvando las distancias, la reacción psicológica ante una circunstancia que nos obliga a sobrevivir o a intentar huir con todos los riesgos que eso supone, digamos, nos permite a nosotros agarrar el libro de Víctor Frankl y darnos cuenta que nosotros estamos pasando circunstancias similares y que la conducta es similar y es una conducta absolutamente racional, dadas las circunstancias. ¿Ok? Que los venezolanos nos pongamos felices porque hay una semana en donde no hay apagón y que respiremos profundo. Eso es absolutamente natural. Que los venezolanos digan, hay un concierto, al fin, aunque yo no pueda ir a ese concierto. Así es, claro. Aunque eso finalmente no sea inclusivo para mí, el hecho de darme cuenta de que las condiciones subjetivas están de alguna manera siendo más benignas, hacen que yo, digamos, construya esa narrativa. Es humano. Ahora, eso no significa para nada, para nada, que esa sea una descripción precisa de la realidad, sino que somos humanos, ¿ok? Y que en tanto que humanos, la verdad es que queremos tener momentos de respiro. Lo más, digamos, el explicativo de lo de Víctor Frank, para gente que, además, con todo el respeto, lo que, a ver, habla mucha paz. ¿Ok? Bueno, Víctor Frank describe que en su campo de concentración había noches en las que ellos se dedicaban a cantar. Ahora, los vas a ver de afuera y vas a decir, imbéciles, ¿cómo van a cantar si están en un campo de concentración? En cualquier momento se mueren. Deberían tener cara de consternación y deberían vivir en carne propia la circunstancia de esta cosa tan horrible y cruel como ser víctimas de la peor crueldad, el nazi. No, ellos cantaban porque en medio de tanta desolación y tanta penuria, si les daba por cantar, y se robaban unas papas a veces, ¿ok? Y habían otros que finalmente llegaban y hacían una sopita al mar y otros se ayudaban. Había muchísima solidaridad y había muchísima indiferencia también por el sufrimiento del otro. Y había, digamos, cálculos absolutamente individualistas. Todo eso forma parte del mismo potaje de una condición de desolación y soledumbre a la que estamos expuestos. Indico, salvando las distancias, queda absolutamente claro que nosotros vivimos en los bordes de la sobrevivencia, aun cuando estemos en el siglo XXI y aun cuando vivamos un país que tuvo oportunidades y garantizaba algunos derechos y bienes y servicios a los que vivíamos allí, a los venezolanos. Entonces, bueno, con esto lo que te quiero decir es que esto es muy complejo como para despacharlo en una frase o como para despacharlo en una actitud pontifical. Lo que sí está absolutamente claro es que, por un lado, ha habido un proceso de adaptación a una circunstancia horrible, porque si no, nos morimos. Los que no se adaptan se suicidan. Hay una tasa de suicidios demasiado alta en Venezuela. Hay otra porción que se deja morir, ok, pero que no se va. Hay otra porción que sale todos los días a guapiar en las calles. Hay otra porción de gente que ha aprendido a cocinar con leña. Hay otra porción de gente que organizó su vida alrededor de la realidad de los apagones. Hay otra porción de gente que perdió los carros y empezó a caminar, ok, porque ya los carros no los puede reparar. Pero siguen viviendo y con ellos habrá en algún momento que superar los traumas y construir un país diferente. Pero por ahora eso es lo que hay. Y, por supuesto, el gobierno hace todo lo posible porque en los campos de concentración existían los capos. ¿Quiénes eran los capos? Presos a quienes colocaban en condición de vigilancia de los otros presos que tenían un poquito de mejor suerte y mejor consideración de quienes eran sus verdaderos amos, los guardias alemanes. Entonces, bueno, aquí tenemos enchufados, semi-enchufados, gente que trabaja para enchufados, súper enchufados, octubre enchufados, etc. Hay un súper sistema de enchufados. Es un sistema, un aparato inmenso. Exactamente. Esos que además se benefician de una economía muy ilícita y muy indebida, bueno, es lo que el gobierno está interesado en mostrar. Que en las Mercedes haya un concesionario de Ferrari no significa que a nosotros nos vaya mejor. No significa eso. Pero ahí está el concesionario y si está allí es porque alguien compra un Ferrari. Y si uno se va a tomar un café con crema, ok, en las Mercedes, ok, eso no significa que nos vaya ni mejor ni peor, sino que en algún momento queremos tomar un café con crema en las Mercedes. Y podemos. Y otros se toman una botella Ron y los otros se van en autobús para la playa, etc. Entonces, ¿qué nos enseña Víctor Frank de todo esto? Que hay que vivirlo para entender las altas y las bajas de una circunstancia de penuria. Y si uno entonces lee bien a Víctor Frank, entonces uno deja de utilizar categorías de extrema dicotomía y empieza a mirar con más compasión lo que estamos viviendo los venezolanos y a comprenderlo mejor. Porque, ¿qué es lo que dicen desde afuera e incluso desde adentro? Oh, fuiste a una fiesta. Pecado mortal. Ok, le celebraste el cumpleaños a tu mamá y le compraste un ramo de rosas. Pecado mortal. Lo que pasa es que la gente no entiende que a lo mejor para hacer eso, uno deja allí el mes. Claro. Ok. O el trimestre. No, pero ¿cómo es posible que no digas que eso está bien si tus hijos están estudiando en un colegio privado? No sabes cómo lo hago. Claro. Ok. Pero además, jugar al derrumbe del país completo, a la muerte y al silencio, almazada de Venezuela, para creer tener razón, es, por otra parte, una posición muy estúpida. Muy estúpida porque algunos dicen, bueno, los países no tienen piso en su caída. Y lo que hay que preguntarnos es, ¿desde cuándo y desde qué momento nosotros empezamos a sentir más insatisfacción que satisfacción? Perdimos el país que podía dar servicio y bienes a 32 millones de habitantes y qué debemos hacer para rescatarlo. Y qué es lo último que no vamos a poder rescatar. Por ejemplo, la metamorfosis del país en un país narco, de economía narco, será lo último que podamos cambiar, lo último que podamos cambiar en un proceso de recuperación del país. ¿Ok? Porque ahora lo único que está allí, allí más o menos parapeteando la cosa es la economía narco y hasta donde llega más o menos funciona. Que no es una economía que sirve para resolver el problema del agua, que no sirve para resolver el problema de la luz, que no sirve para resolver el problema de las telecomunicaciones, que no sirve para resolver el problema de la salud, que no sirve, ¿para qué sirve? Para sobrevivir en un mundo alucinado donde hay neones y donde digamos hay bodegones y hay no sé qué y hay cosas en el supermercado y puedes conseguir, qué sé yo, carne importada a 90 dólares y está allí porque alguien la compra. Bueno, no lo sé. Lo que quiero decir es que el país de verdad es aquel que existe y sobrevive cuando se apagan las luminarias que alucinan y que nos permite ver, digamos, y constatar nuestra pobreza, nuestra soledad, nuestra incapacidad de construir futuro, nuestra angustia por el tiempo presente, pero también nuestro compromiso por quedarnos en el país que es nuestro. Eso también. Entonces, cualquier solución que se haga, que deba contar con los ciudadanos, es una solución que debe hacer el inventario de las condiciones anímicas, psicológicas y económicas de los ciudadanos que están allí. Claro, por supuesto. Y finalmente, para muchas de las personas que estamos afuera, no logramos entender cómo es el sistema financiero de Venezuela, no logramos entender cómo las personas sobreviven en un país donde hoy yo considero, porque tengo obviamente familia en Venezuela, que es uno de los países más caros del mundo. En Venezuela todo es mucho más caro que en cualquier otro lugar. Entonces, hay esa economía que finalmente no comprendemos, porque ya no sabemos cómo hacen el cambio del dólar, ya no sabes cómo es el mercado, ya no sabes si de verdad vas al banco y puedes retirar dinero, porque hasta donde yo estuve en Venezuela, tú ibas al banco a retirar dinero y no te alcanzaba ni para un pasaje. Claro, en el caso, en el caso, a ver, es bueno que lo diga, porque yo creo que una, digamos, de las exigencias que tiene la necesidad de comprensión, una necesidad arendiana de comprender, es vivir esa realidad. O sea, comprender es reconciliarlo con una realidad, ¿ok? Para que esa realidad nosotros la podamos adquirir o asumir. Diría Max Weber, comprender es finalmente el identificar y vivir los elementos subjetivos, no lo aparente, sino lo que está más allá de la apariencia, para finalmente saber, digamos, cómo se compone, cómo se estructura. Entonces, sí, efectivamente, el cada venezolano tendrá su guión para vivir en una economía sin moneda, para vivir en una economía desbancarizada, para vivir en una economía donde hay como dos raseros, el mundo de la economía formal muy mal pagado, el de los médicos, las enfermeras, los profesores, etc. Y el mundo de la economía informal es donde está buena parte del país haciendo transacciones en divisas y ganando un poco más. ¿Qué dicen los que se han atrevido a dar promedio? Bueno, que ahorita un salario en el sector manufacturero es promedio 87 dólares. Lo que no dicen es cuál es la desviación estándar. 80, 100 dólares. O sea, no dicen cuánto ganan 2.000 y cuánto ganan 50. No sabemos la desviación, porque el promedio es una cifra que engaña. Pero lo que sí te puedo decir es que ni 200, ni 300, ni 400, ni 500, ni 600, ni 700, ni nada, alcanzan. No alcanzan. Pero no solo que no alcanzan, sino que además a cada día, por ejemplo, hay épocas como ahorita, no hay bolívares. No hay bolívares digitales, porque hace años que ningún venezolano sensato tiene verdadero interés por tener billetes. ¿Ok? Claro. Hay otra época, ¿ok? Que, por ejemplo, no hay dólares. Y entonces tú a lo mejor tienes bolívares, o tienes dólares, o tienes una cuenta afuera y quieres traer, no hay forma. Y para colmo, el gobierno entonces está especializado en poner barreras. Entonces, esa normalización supuesta, el gobierno que la hizo con las manos, la está destruyendo con las patas, como dicen en verdadero castizo. ¿Ok? Porque ahora con el impuesto y el seguimiento, y de nuevo entonces la búsqueda del precio justo, va a acabar con esa ilusión de armonía que supuestamente permitió cierto abastecimiento. Mucho más costoso. Entonces, claro, si tú dices, la porción de perdedores del país, que son de los empleos formales, profesores, etc. Entonces llegan y te dicen, efectivamente, me pagan, me pagan además el bono y el recontrabono, y sucede que no puedo comprar un cartón de huevos y un kilo de jamón. ¿Y qué hago? O sea, ¿cómo hago? Bueno, claro, por alguna razón, sabemos dos cosas, con eso no se puede vivir, si vives es porque de alguna manera tienes recursos adicionales, que puede ser porque tienes familiares en el exterior, o porque tú simplemente tienes otro empleo y otra forma de incorporar recursos. Por ejemplo, uno ve muchos profesores venezolanos meritorios, muy meritorios, muy, que ellos mismos ponen su curso en Twitter, y dirán, mañana voy a dar una clase de filosofía aristotélica, ¿ok? Y tú tienes a tu disposición al mejor profesor de filosofía del país, dándote una clase en directo por 30 dólares. ¿Por qué? Bueno, porque esa es su forma de compensar el tema de que su salario no es un salario, sino una invitación a la muerte. Los profesores, por ejemplo, que no han conseguido esa ruta, se están muriendo de hambre, de hambre. Tú lo ves con menos peso, no tienen zapatos, no tienen celular, tuvieron que dejar el cable. O sea, se echaron a morir, como también está clarito, que si tú no logras tener algún propósito, algo que te mueva, tener la suficiente autoestima, y esos son procesos psicológicos completos, no es que, ah, me voy a meter cinco bolívares de autoestima para ver si resisto. Hay gente que no ha podido, porque hay gente que está además muy sola. Y esto no es fácil vivirlo en soledad. Porque te enfermas y no puedes comprarte una aspirina. Y también uno ve en las redes sociales, bueno, entonces hay que ayudar al profesor tal, a la enfermera cual, a la mamá de este, a la esposa del periodista, al periodista mismo, etcétera, ¿no? Entonces, por cierto que yo no quiero dejar pasar el tema, de que hay una discusión muy ingrata, de gente muy necia, que la verdad es que debería haber todo un movimiento para exigirle silencio, si no tienen nada más que decir. Es de aquellos venezolanos que en el exterior ahora se les ocurrió que ellos tienen más derechos que todos los no venezolanos, porque ellos supuestamente mantienen a los venezolanos de aquí. Yo les voy a decir desde Venezuela que se pueden ir larguísimo al carajo ellos y sus reales, porque la verdad es que no mantienen a nadie, y muy probablemente no mantienen a su familia, porque no conozco capacidad de venezolano que pueda mandarle a su familia 500, 600, 700 dólares. Entonces está hablando paja por el conglomerado de un país que no merece, de los venezolanos, ese tipo de prepotencia y de arrogancia, porque los que nos quedamos aquí no somos ni mejores ni peores que nadie, nos quedamos aquí por decisión, por suerte, por lo que ustedes quieran, pero no merecemos que un venezolano desde afuera, con esa prepotencia propia del venezolano, que por eso a muchos no los quieren en Panamá, no los quieren en Colombia, no los quieren en Costa Rica, por prepotente y arrogante, entonces claro, vengan a decir, no nos vengan con esto, que nosotros, ustedes viven, yo los he oído, viven en Venezuela porque nosotros les mandamos unos reales, y eso no es verdad, ojalá no sea cierto, pero no es cierto, no es cierto. Imagínate que se va con la promesa de mandar y no puede, y a mí me van a decir que hay 6 millones de afortunados, es que... Que ganan con muy bien. ...que llegaron hoy, mañana buscaron un lugar para mandar dinero, lo enviaron, y la familia aquí lo que quiere es que siga ya trabajando, porque, no, lo que uno ve, mira, en TikTok, en Twitter, en Instagram, en Facebook, son historias patéticas de venezolanos que dicen, tengo 4 trabajos, de broma me quedan 50 dólares, este se los mando a mi mamá, ahora, recibido aquí los 50 dólares, tengo una pésima noticia, no alcanza para nada, para nada, para nada, para nada en Katia, para nada en, una bolsa, una bolsa de comida para una semana, en Katia, cuesta 25 dólares, entonces, si tú le mandas a tu mamá 50 dólares, bueno, come un día sí y otro no, claro, con muy malas proteínas, entonces, claro, el, de nuevo, como es una circunstancia muy dolorosa, las reacciones que están detrás de esas circunstancias, son dolorosas, porque dice, decía un psicólogo, amigo mío, que detrás de una actitud de esas, lo que hay es una inmensa tristeza, que no saben cómo controlar, que no saben cómo resolver, probablemente están muy frustrados, porque, en primer lugar, están fracasando en el exterior, en segundo lugar, no tienen tanta holgura, como creyeron que podían tener, y en tercer lugar, lo que tú dices, Venezuela se convirtió, en un país ridículamente caro, carísimo, 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 y entonces, claro, a mí mismo, ahorita, yo tengo dos carros malos, de tres, la última vez que hice esta entrevista, tenía uno, un carro malo, de tres, de tres carros que tienen 15 años, y yo no los puedo arreglar, porque entre los dos carros, son 3 mil dólares, no puedo, no tengo ese dinero, claro, ustedes dirán, ay, pero qué caro, bueno, esos son los precios de Venezuela, ¿qué quieres que haga? me monté el carro en el lomo, y me lo llevo para donde, para Colombia, claro, entonces, el, entonces, no me vengan a decir, que es que mandan 150 dólares, se convierten en merecedores, de sustituir a Simón Bolívar, en la Plaza Bolívar, y además, creen que porque tienen ese dinero, y lo mandan, son los que van a decirnos, a los venezolanos, cómo es que hay que hacer las cosas, para salir de esto, claro, claro, y lo digo porque lo he dicho, en mi programa de radio y todo, porque cada vez que me asombo a Twitter, sale un bobo, a decir eso, no vale, digamos, además que eso va en contra, de mi concepción, de compasión y misericordia, eso que tú estás diciendo, está deshonrando, a la persona que recibe ese dinero, que no soy yo, que probablemente sea tu madre, así es, y entonces, tú estás deshonrando, a tu madre, en la misma medida, en que tú estás diciéndole, a tu madre, que tú tienes más derechos, que nadie, porque tú estás afuera, y le mandas dos puyas, no alcanza, no alcanza, saludos a un asilógrafo, que es prima mía, que puede dar garantía, garantía, que lo que estoy diciendo es verdad, porque ella vive en el Tigre, y sabe lo que es, lo que pasa es que, envió una solicitud, para ingresar, no sé si es que le quiera, hacer alguna pregunta, en vivo, quisiera que lo confirmara, para aceptarla, porque tenemos otra persona, también que nos solicitó, que es, Maribel Pérez, Paredes, entonces, no sé si de verdad, quieren ingresar, o solamente hicieron la solicitud, porque, como tengo un error ahí, cuando le hagan a la camarita, es para yo colocarlas, en vivo, entonces, vamos a esperar que, nos confirmen, si quieren ingresar, yo les doy el acceso, para que hagan una pregunta, amablemente, los saluden, y luego, si tendrían que salirse, por si acaso, otra persona, quisiera participar, entonces, quisiéramos saber, si, su familiar, su prima, quiere ingresar, no quiere hablar, ella, 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 ya está diciendo, solo saludo por aquí, exactamente, porque si entra a hablar, no sale, entonces, vamos a hablar, le quitan, le quitan la entrevista, este, es así, profesor, la verdad, es que son temas, muy álgidos, entre los venezolanos, lo, lo he visto también, como usted, he visto también, como he visto la otra parte, donde dicen, como los influencers, los artistas, y, 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 gente, que, tiene una cantidad de seguidores, puede decir que Venezuela se arregló, y que, es un paraíso, cuando eso tampoco es cierto, porque, cuando uno, tiene una familia, tiene una familia, que vive, una persona, el otro día, veía una persona, mira, una vez yo estoy en la embajada de Estados Unidos, sacando mi visa, hace siglos, había embajada, claro, y veo a una persona, que era chavista, ir brincando, ay, me la, me la, me la, me la, me la aprobaron, voy a ir a mí, y, brincaba, y saltaba, y decía, ay, pero qué, qué indebido, decía yo, ¿no? Y si tú le hubieses preguntado a esa persona, que era chavista, cómo se sentía, mi mundo se arregló, me aprobaron mi visa, voy a ir a Estados Unidos, por primera vez, voy a ir a Disney, y voy a ir a no sé qué. Hace poco vi a una persona, que, este, decía muy alegre, este, recibí mi pasaporte, no era tan difícil como yo creía, estoy feliz, este, de verdad que el país se arregló, y recibí mi pasaporte, uno puede decir, mira, hemos pasado tanta roncha, con el tema de los pasaportes, que si se te da el milagro, de que se lo entreguen, entonces tú estás muy feliz, hay que celebrar, y no vas a decir cualquier cosa, ok, claro, también hay que decir, que hay épocas, en las que es imposible sacar pasaporte, y yo creo que esta época, es una época, en donde ese servicio, se ha normalizado bastante, sin llegar a ser óptimo, sin dejar de ser, profundamente humillante, en las largas colas, que se hacen a unas horas indebidas, tú por lo menos, la ruta se ha facilitado, esto hay que decirlo, ahora, tú vas a decir, bueno, ¿qué significa normalizar al país? Hace años, tú estabas en Venezuela, había un operativo de cédulas, y te entregaban una cédula, dos cédulas, tres cédulas, veinticinco cédulas, cincuenta cédulas, cada venezolano tenía como cinco cédulas, peinado, pelo corto, pelo largo, este, no me gustó como salió, la voy a repetir, exacto, ahora eso es profundamente difícil, ahora, ¿qué significa que un país se arregló? Entonces, yo creo que hay que poner ese parámetro clarito, un país se arregla, cuando sus ciudadanos viven con seguridad jurídica, estabilidad económica, ¿ok? y libertades políticas, cuando se puede hacer previsión racional, o sea, cuando tú sabes que asumiendo determinada conducta, y teniendo o invirtiendo determinado esfuerzo, tú puedes tener una probabilidad alta de obtener ciertos resultados, si no, el país no se arregló, sigue siendo un país del bingo, el mundo se arregló, me gané el bingo, entonces, claro, de nuevo eso forma parte, y yo lo miro con muchísima compasión, porque, digamos, yo lo entiendo como parte, de las perturbaciones psicológicas, o del daño psicológico, que nosotros tenemos, yo reconozco que haya gente, que se vuelva eufórica, porque le entregaron el pasaporte, y si se pone una cámara al frente, va a decir, mira, no sé si el país ni el mundo se arregló, ok, y aquí hay otra persona que llega y dice, hice una parrilla, o sea, ¿quién va a decir que no es un mundo normal? Yo me estoy comiendo aquí la carnita, la parrilla, claro, entonces, uno tiene que mirar esto con compasión, y tampoco, digamos, el pretender, que eso es una declaración política que compromete, ok, tú puedes decir en Caracas, este, ya no hay cola de gasolina, pero tampoco hay gasolina barata, el país se arregló, entonces, claro, ahora, al lado de eso, vamos a estar claros, el gobierno, el régimen tiene, una inmensa capacidad, para reclutar gente, y hacer que esa gente diga lo que al régimen le conviene, Luis Vicente León, el primero y más viejo, ya lo van a jubilar, sí, ok, entonces, el último, el último influencer que tú creas, el que quieras, el que te guste más, hombre o mujer, o sea, yo le decía el otro día a mi esposa, que es lo que yo nunca voy a hacer, yo nunca voy a ir al Hotel Humboldt, yo nunca me voy a tomar una foto en el Hotel Humboldt, yo nunca voy a decir que soy feliz en el Hotel Humboldt, porque yo sé, que el Hotel Humboldt es una guarida, de chavistas, enchufados, que creen que eso es un privilegio, pobre gente, que creen que eso es un privilegio, y que además, los precios son desproporcionados, yo nunca lo voy a hacer, hay gente que, se toma la foto, duerme en la habitación, dice que lo más maravilloso, se lo pagan, que lo disfruten, o sea, la verdad, y creo que los venezolanos, si lo que están viviendo en carne propia, como una llaga, es la disonancia, la disonancia, cognoscitiva, cognitiva, o sea, a qué reaccionan los venezolanos, a cualquier declaración, de uno de los suyos, con suerte, de uno de los suyos, digamos que ha tenido posibilidades, que contradigan el inmenso sufrimiento, que todos los venezolanos vivimos, sin que por eso signifique, que todos los días andamos llorando, claro, ok, entonces claro, el, por otra parte tienes, que hay un mundo, de los venezolanos, de gente que tiene que trabajar, y de que, a qué te dedicas, yo canto, no voy a cantar, o sea, tú lo que estás diciendo, es que yo no voy a aceptar el contrato, y no voy a cantar, entonces claro, a eso también hay que ponerle límites, porque es que la gente, trabaja en eso, yo no trabajo cantando, trabajo, tengo otros, otros atributos, pero lo que quiero decir es, es mi propuesta de ver al país, por eso es que la compasión, es la línea transversal, compasión es ponerme en tu sitio, para reclamarte, o para convivir con ese sentimiento, claro, ok, exacto, entonces, yo siento que hay, vivimos todos, todos, y yo también, con los sentimientos, a flor de pierna, creo por otra parte, que nosotros, que vivimos en este campo, de concentración, ideológico, sentimos, que estamos sobreviviendo, y que esa sobrevivencia, es profundamente costosa, emocionalmente, muy costosa, siento además, que los venezolanos, están experimentando, una sensación de soledad, como nunca antes, lo vivieron, y lo imaginaron, con las familias fragmentadas, por la diáspora, siento que los de la diáspora, y te lo digo con total propiedad, sufren muchísimo, soledad, desarraigo, violencia, desamparo, pobreza, hambre, este, y además, sufren por la lejanía, pero yo, sé eso, ok, el, el, y bueno, en el marco, de estos sentimientos extremos, tenemos que, el, intentar un abrazo, que a veces, es difícil, que no tiene por qué dejar de ser exigente, y que debe mantener el compromiso, de vernos en la realidad, con responsabilidad, y responsabilidad, es asumir, asumir las consecuencias, de lo que hemos hecho, y también asumir, digamos, lo que somos, y de allí, digamos, que la fascinación totalitaria, más o menos, me sale esto, nos metimos en esto, lo peor, es que seguimos metidos en esto, seguimos metiéndonos en esto, bueno, vamos a tener que hacer algo, para dejar de, de cometer los mismos errores, entonces, la política, tiene que ser más exigente, nuestra relación con los políticos, tiene que ser más racional, no puede ser, no puede ser, imagínate tú, en un país en donde, los políticos nos resultaron, vendidos y colaboracionistas, que haya alguien, que pueda hacer una distinción, entre los vendidos míos, que son buenos, y los vendidos malos, que son aquellos, o es que tú crees, que a estas alturas, hay una distinción, plausible, entre una lacrana original, y una lacrana, que también era original, pero no había salido del clóset, o sea, claro, cuál es la distinción, que yo puedo hacer, entre Leopoldo López, y el de Voluntad Popular, que se fue con el gobierno, si todos, están negociando en México, todos se están dando carajazos, para estar en México, todos, haciendo lo mismo, ah, porque Leopoldo es más bonito, o sea, explícame tú, por qué Leopoldo, no tiene la misma condición de lacrana, que los lacranes, o Julio Borges, o los de Acción Democrática, o los de Un Nuevo Día, el mismo Jorge Rodríguez, Diosdado, cualquiera de ellos, todos son de la misma calaña, absolutamente, todos son de la misma, todos, digamos, son del mismo pozo, y entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando se plantea la discusión, Leopoldo es diferente, Guaidó es el líder, que nos va a sacar de abajo, los otros son, digamos, ¿no? Y todos son, para colmo, el, el, el beneficiarios del mismo dedo insecto, que decidió quiénes eran los diputados, a la Asamblea Nacional del 2015, que ha sido la gran decepción del país, porque son ellos, los que no lograron, tener una agenda política razonable, los que erraron, por supuesto, el curso estratégico, los que al final terminaron, dándose besitos, y abrazados con el régimen, de alguna manera, y los que nos dejaron a nosotros, en una circunstancia, como la que estamos hoy, sin conducción política, sin salida política, de corto plazo, y, por supuesto, bueno, entre, la, la absoluta desolación, y la absoluta ensoñación, y te cuento que, las dos cosas son muy malas, el desolado se tira a morir, el ensoñador, cree en, en pajaritos preñados, y entonces, por eso te digo, bueno, y qué hacemos, cumplo este año, 60 años, cuando empecé a hablar de esto, tenía 30, bueno, lo primero que tenemos que decir, es que yo, ya, tengo, 60 años, o sea, en esto me gasté, 30, no me lo van a devolver, porque el tiempo perdido, no hay forma, de que nosotros, podamos recuperarlo, moriré, cuando deba morirme, pero ya estoy, en otra etapa, de mi vida, sigo trabajando muchísimo, pero yo sé, que tengo 60 años, segundo, no lo voy a resolver, de un día para otro, hay que empezar de cero, tercero, como comienzo de cero, cuarto, hay que recuperar la familia, la familia, aunque estemos, uno en Australia, otro en Jamaica, otro en Inglaterra, otro en Ecuador, otro en Islas Canarias, y un núcleo, muy pequeño en Venezuela, este es mi caso, toda la familia, que me queda, está casi, en esa descripción, y no tengo más, porque además, murió mi hermana, entonces bueno, con esa familia, así, tenemos que reconstruir familia, y tenemos que reconstruir familia, desde lo emocional, desde lo, desde lo económico, desde los valores, tenemos que reconstruir familia, porque la familia, es la base, de cualquier sociedad, que nosotros, podamos, imaginar en el futuro, segundo, tenemos que restaurar nuestra fe, porque este régimen totalitario, se ha burlado, o sea, de verdad, ha obrado, como decían los viejos, sobre nuestras creencias, ok, tenemos que reconciliarnos, con nuestra fe, porque esta es una población, cristiana, de cualquier tipo, y desde nuestra fe, entonces construir, los valores del coraje, de la determinación, de la trascendencia, que nos hace falta, del propósito, que nos hace falta, para salir de esto, tercero, tenemos que voltear, a la comunidad, todos tenemos comunidad, todos, mi prima, Silofra, trabaja, él vive en el Tigre, por allá de Nanaco, no sé de dónde, y ella, me contaba, cuando fue a visitar a mi madre, familia, vino, a cuidar a mi madre, 86 años, un rato, el bueno, es que en su comunidad, ella presta un servicio, y en su comunidad, entonces, cada aporte, es nutritivo, que puede ser, aporte de mercado, aporte, de, 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 de apoyo, cuida un viejito, o sea, vamos a organizarnos, vamos a poner la barrera, vamos a cuidarnos, y yo creo que todos, estamos llamados a ser líderes, de nuestra comunidad, en el Tigre, vive mi prima, líderes, de nuestra comunidad, aportar, aportar, porque en cada comunidad, uno ve, a cinco héroes, que se echan la comunidad encima, con muy mala, referencia de la comunidad, que los cree ladrones, que los cree abusadores, etcétera, que uno se asoma, ellos son gente, de muy buena voluntad, que quiere hacer las cosas, nadie es perfecto, bueno, tenemos que ir, a la comunidad, porque la comunidad, es a la calle, abre la puerta, y estás en la calle, esa comunidad, es tu espacio, para la política, no vayas más allá, tu espacio, para la política, es tu comunidad, y después entonces, tú tienes, en esa comunidad, que hacer el esfuerzo, de narrar al país, bien, para luchar, contra la mentira, para luchar, contra la pergiversación, para luchar, contra el totalitarismo, y muy probablemente, si todos, estuviésemos comprometidos, a hacer, lo que efectivamente, podemos hacer, sin la desolación, por un lado, y la ensoñación, por el otro, porque la gente dice, este país, se acabó, me voy, al, al, a la selva panameña, a morir allí, o a lograr superarla, superarla, pasar la selva, y quedar en el mismo sitio, y seguir caminando, hasta el infinito, y más allá, o, que vengan aquí, a bombardearnos, los marcianos, o sea, no, la política, que nos queda ahora, porque, si hubo algún momento, en el que era posible, la intervención internacional, ese momento, lo derrochó, dolosamente, el elenco, del fracaso, el, el, cuya expresión, era Guaidó, pero que tenía detrás, el G4, que nos queda ahora, habiéndonos traicionado, uno, habiéndose nos ido, seis millones de personas, estando el totalitarismo, más cómodo que nunca, este, con una economía narco, que nos da de comer, aunque no queramos, porque fluye, bueno, nos toca rehacernos, desde las bases, desde la familia, desde la fe, desde la comunidad, desde nuestra propia narración, de lo que está ocurriendo, de nuestras pequeñas expresiones, de resistencia, de nuestros encuentros, en, en estos, tipos de, de reuniones, ok, para buscar, recomponernos, porque somos un país, golpeado, adolorido, maltratado, dañado, mal querido, por nosotros mismos, abandonado, abatido, defraudado, ok, este, con muchísimos traumas, yo te digo, por ejemplo, yo, yo en Caracas, el, el, cuando se va la luz, yo, me, me desplomo, que tengo un trauma, tengo, tengo, estrés postraumático, se llama eso, y mis hijos también, bueno, esa es la circunstancia, que viven los venezolanos, o sea, la precariedad, cuando yo estoy ahorita fuera, ahorita, ahorita, porque estoy haciendo un trabajo fuera, el, y yo no logro transmitirle, a mis amigos, y compañeros, la precariedad de vivir en Venezuela, y depender, de una cuenta que no te la cierren, de un cele que, funciona o no funciona, de una tarjeta, o sea, nosotros somos extranjeros, en nuestra propia tierra, utilizando recursos fuera, en nuestra propia tierra, tratando de hacer transacciones, que son todas muy precarias, sudando la gota gorda, para que te alcance, el, el, y sin tener ayuda de nadie, o sea, es una batalla nueva, de sobrevivir, es un país descontado, en Venezuela no hay tarjeta de crédito, en Venezuela no hay crédito, en Venezuela no hay préstamos, este es un país descontado, o tienes, o no tienes, claro, y bueno, entonces, el, esa es la realidad que vivimos, pero con la que tenemos que reconciliar, porque insisto, la desolación no es el camino, la insoñación tampoco. Claro, así es, profesor, lamentablemente, es un, es muy difícil, y además, creo que estamos entrando en la etapa ya donde tenemos que recuperar los valores morales, que se fueron perdiendo, este, con todas estas situaciones que ha vivido el país, de verdad, es doloroso, y pienso que estos venezolanos que dicen ese tipo de cosas que usted dice, esas tonterías, lo hacen como un mecanismo de defensa, porque estar fuera es doloroso, estar fuera es difícil, claro, de despertarse, y estar lejos, y decir, no sé cuándo voy a poder, no sé si voy a regresar a verte, no sé si podré verte, si quiera, porque no lo sabemos, ¿sabes? Hemos tenido familiares, y no podemos despedirnos, no podemos tomar su mano para darle un apoyo, de cualquier tipo, y eso duele, eso duele, duele mucho. Profe, hablando un poco también del tema político, y de todo esto, ¿me podría dar un análisis de este espectáculo detestable que hay sobre el Tribunal Supremo de Justicia? Esta guerra, como que hay una guerra de bandas por el trono, de lo que es el tribunal. Mira, no, es la contratación, claro, es la contratación de un sistema de hipótesis que muchos no han querido comprar, y es que no tenemos oposición, sino colaboración. Dentro de un ecosistema criminal, hay un rol, que es el rol, me llevas la contraria, pero cuidado, que si me la llevas y no me gusta, te doy un palo, ¿ok? Entonces la colaboración, lo que quiere es cuotas de poder dentro de un régimen totalitario, que ellos dicen, combatir, pero que no es verdad, lo que quieren es compartir. La verdad es que, por supuesto, algunos creyeron, por las personalidades que estaban involucradas, que eran Roberto Picón y el otro, y hay que decir que Roberto Picón para los colegios de suite, es una especie de santón, ¿ok? Para la oposición, digamos, ¡ay, qué maravilla! Y yo no dudo que sea buena persona, pero, digamos, sí le advertimos a algunos, que su voluntarismo no iba a servir de nada, porque aunque fuera con la mejor de las intenciones, él no podía contra un sistema, porque nadie puede contra un sistema, y aquí los voluntarismos no funcionan. Porque, como decía mi querido amigo Antonio Cova, y ponía las manos así, a una organización, solo se le opone otra organización. Entonces, no va a poner aquí una pulga, a que tratar de hacerle algo a una organización, eso no sirve. Entonces, el, el, no sirvió en el CNE, las elecciones siguen siendo oscuras, trucadas, no representativas, mal manejadas, ¿ok? Y lo que ellos sumaron fue, una frustración más, y una evidencia más, de que esta oposición servil, hincada, genuflexa, comprada, extorsionada, no era la que nos iba a sacar de nada. Sin embargo, ellos están allí, y el segundo acto, es entonces la reinstitucionalización, de, del, del Tribunal Supremo de Justicia, que se ha hecho, con el guión, los tiempos, el formato, este, y las ganas del régimen. Y por lo tanto, uno, lo único que nos va a creer, es que el régimen, se va a desempoderar, de una herramienta tan útil, como el Tribunal Supremo de Justicia, para entregársela a nadie. ¿Qué les queda a esto, que son absolutamente, de verdad, es que dan pena, porque, el, la gente, no merece esto. Ellos quieren su cuota. ¿Y qué es su cuota? Su cuota es ser parte, son los capos, los capos, por eso yo digo, miren, agarren las 120 páginas, y léanselas. La de Víctor Frank, el hombre en búsqueda del sentido. Porque tú te das cuenta, estos son unos capos, ok, este, el, que, que lo han perdido todo, y que lo único que tienen es, el interinato, para agarrarse unos reales, y desde el interinato, tratar de, de negociar con el régimen, para agarrarse otros reales. Es así. Ok. Claro. Ahora, un interinato, profesor, ahora, ¿quién lo reconoce? ¿Quién le da, o sea, ese interinato, hoy, hoy, el 11 de abril del 2022, ¿quién reconoce ese interinato? ¿Quién de verdad le da reconocimiento, a esta pila de sinvergüenzas, que lo que han hecho, es, mantener, vivo a sus jefes, a sus, a su pandilla de malandros, con los que trabaja, y ha perdido las oportunidades, y ha acabado con las esperanzas del venezolano, que de alguna u otra forma, desesperadamente, confió en que estas personas, sí, iban a lograr un cambio, que sí, iban a lograr, el país está de espaldas, el país está de espaldas, el país completo, el de aquí y el de allá, está de espaldas, no cree en nadie, y, el, digamos que, lo único que comparte con la política, es un abismo de indiferencia, todas las encuestas dicen, nueve de cada diez venezolanos, no les interesa la política, no les interesa a Nicolás, y no les interesa la oposición a Nicolás, el problema es que, en un régimen totalitario, no necesita a la gente, le estorba a la gente, y entonces, ellos están montados, en una plataforma, diría mi amigo Miguel Fontán, epifenoménica, en donde ellos, son, los únicos usufructuarios, los únicos beneficiarios, y son los únicos, que sacan algo de tajada, pero el país, está absolutamente al margen, por eso es que, digamos, el, 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 a ver, hay que hacer el aprendizaje, es, es duro, porque es que, nosotros no podemos seguir pensando, con la lógica democrática, lo que es un régimen totalitario, que no es democrático, así es, entonces, el, 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 a ellos, les importa cero, el apoyo de la gente, no les interesa, a la oposición, mucho menos, porque la oposición, es mucho más cínica, y de mucho menos, tesitura moral, incluso, que el régimen, porque estos no tienen, ni ideología, estos no tienen nada, esto lo que tienen es, hambre, 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 y no tienen moral, entonces claro, en este mundo, totalitario, vamos a contarnos, es ridículo, ok, claro, hacer cualquier tipo de elección, es ridículo, este, vamos a ver quién dirigen, o no es ridículo, este es un, es un sistema, de facto, en donde, solo, de facto, tú puedes robarte, a la oposición, o sea, puedes robarte, la voluntad de los venezolanos, y empezar de nuevo, y solo, de facto, el régimen, pues comete, todo lo que comete, y por supuesto, de facto, no significa de brutos, la violencia, por ejemplo, es una herramienta, que, se utiliza, con criterios económicos, a menos que tú estés loco, tú no haces una matanza indebida, porque, bueno, porque no está solo en el mundo, los demás ven, está la Corte Penal Internacional, tú dirás, eso es inútil, a lo mejor es inútil, pero está allí, dicen cosas, no me conviene, yo necesito maquillarme, que no me vean tan feo, así es la jugada, la jugada es así, ¿ok? Entonces, pero es de facto, o sea, de facto significa, al margen, de lo que piense, diga, aspire, o crea, el ciudadano, y la oposición es así, de facto, o sea, estos tuvieron los santos arrestos, de nombrar a una comisión, de una plataforma unitaria, que no consultaron, que hay nadie, para ir a negociar en México, su propio sometimiento, y después se hicieron los locos, ¿a quién consultaron? A nadie, a nadie, porque es que los ciudadanos, no les interesa, para nada, los ciudadanos, son solo una excusa, de unos y otros, para conseguir dinero, y eso, es profundamente trágico, así es, así es, ahora, en el camino, en el camino, ellos están condenados, porque ni unos, ni otros, pueden normalizar, las relaciones con el país, ni unos, ni otros, ellos saben, que su gran amenaza, es un país, que en algún momento, cae en cuenta, de que no quiere, por ejemplo, no me gusta, dar este ejemplo, este indicador, pero a mí me sorprendió, mucho ver la huelga, de farmacodos, que sucedió ayer, o antier, ¿por qué? bueno, porque, este, es un negocio, descentralizado, que cada farmacia, digamos, no necesariamente, tiene contacto, con las otras farmacias, es un gran, es una empresa grande, y sin embargo, ayer hubo una huelga, en la puerta, de todo farmacodos, para pedir mejor salario, ok, bueno, uno nunca sabe, cuándo empieza, uno nunca sabe, o sea, uno nunca sabe, cuándo, y por dónde va a empezar, la redacción, de una sociedad abatida, y consternada, y postrada, por otra parte, el régimen, sabe, que esta es, ola de bienestar, porque aumentaron los precios, el petróleo, porque por muy mal, que tenga, el, Venezuela, el petróleo, este, algo saca, porque además, Biden vino, les pidió perdón, les dio besitos, les dijo, yo me hago el loco, con las sanciones, este, porque tiene un enemigo, mucho más grande, que es Rusia, y una guerra, muy complicada, este, que les obstaculiza gas, petróleo, y alimentos, y entonces la cosa no está para enemigos insignificantes, este, como esto, entonces claro, el, el problema para Maduro está, es que una cosa es, este, sitiados por hambre, y otra cosa es, con algo de bienestar acumulado, entonces, ellos probablemente tengan que ir, administrando esa mejora, de tal manera que, esa, esa mejora no signifique, revuelta contra el país, en fin, y controlar los fenómenos sociales, no, no son fáciles, el, la ingeniería social, es muy limitada, no es verdad, que la ingeniería social, permite al más poderoso, controlar un país, lo puede destruir, porque destruir siempre es muy fácil, este, y, digamos que, aún cuando el país está de espalda, saben que hay un país allí, que si se voltea, lo va a aplastar, y eso tarde o temprano, es lo que le ocurre, a toda tiranía, de allí, digamos, que también dije, en el artículo de fascinación totalitaria, que esto es una sentencia, a muerte, tarde o temprano, ahora, claro, a lo mejor, no morimos nosotros primero, pero tarde o temprano, eso, no va a poder seguir teniendo el sentido, que la gente le quiere dar, es verdad, profesor, y en base a eso, este, existe, la necesidad, de una nueva representación del ciudadano, con una verdadera oposición, ¿cómo, cómo podemos medir eso? ¿Cómo, cómo hacemos para, para, para conseguir, reagrupar, a un grupo que de verdad podamos impulsarlo, el ciudadano pueda apoyarlo, y considerar que estos sí nos pueden ofrecer un cambio, porque realmente igual necesitamos un liderazgo, que esté fuera de toda esta basura de gente, que se ha burlado del venezolano por años, pero que sí necesitamos una representación, alguien que se pare enfrente y nos diga, mira, hay que levantar la voz, hay que hacerlo, estas chispas que se van a encender, son tan importantes como que, podría ser una chispa muy pequeña, pero podría convertirse en algo muy, muy grande, y es lo que todo esto, este tirano y toda esta gente, intenta mantener, como muy debajo de la alfombra, para que no se vea. Mira, yo lo que creo es que la, la, la política viene, desde la fuerza demoledora de lo pequeño, yo sí creo, que la política hay que comenzarla de cero, y que va a tener ventaja el político, que diga la verdad, a la que ninguno está acostumbrado, que se presente genuinamente, y que esté dispuesto a escuchar al pueblo, y a conseguir con el pueblo, la ruta de la empatía, porque ahorita, el político está en FM, y el pueblo está en AM, no entienden, no se entienden, se desprecian, el no hay forma, porque el político llega, con mucha prepotencia, a hablar, cuando lo que debería hacer, es escuchar, entonces, el, cuál político puede tener éxito, aquel que diga la verdad, aquel que, el, tenga el tono apropiado, aquel que no, bandee entre la desolación, y la ensoñación, aquel que proponga, un trabajo, de menos a más, aquel que se reencuentre, con los valores verdaderos, los venezolanos, aquel que, que construya verdadera unidad, que no es la unidad de las élites, sino la unidad de las bases, que haga que los venezolanos, se reconcilien, y encuentren la fuerza, a pesar de su debilidad, aquel político, que construya esperanza, esperanza, cambio, futuro, y esperanza, aquel político, que proponga un cambio, que nos conecte, con el futuro, con esperanza, y, si bien es cierto, eso tiene, digamos, una dimensión, de tecnología, política, también es cierto, que el venezolano, está muy, digamos, ha tenido tanta experiencia, que es difícil engañarlo, y por lo tanto, aquel que se asome, a los venezolanos, tiene que demostrar, el, perseverancia, muchísimo, yo le decía a una amiga, hace rato, que me llamó de Mérida, precisamente, para preguntarme cosas de política, yo le decía, mira, el tema es, el tema es escuchar más que hablar, en una primera etapa, o sea, los políticos, bueno, deberían hablar menos, pedir menos tribuna, y vivir más la experiencia, de un país, que ha sido molido a palos, ¿ok? El político debería caminar, con los que están yéndose del país, debería, estar con los profesores, que están, digamos, sin salida, perdiendo peso, y perdiendo, capacidad de contacto, debería, estar con los ancianos, que tienen muchísimo miedo, porque no se pueden enfermar, porque saben que se van a morir, deberían estar al lado, de los jóvenes, que se hacen muchas preguntas, y que no tienen respuesta, y que tienen mucha rabia, deberían estar al lado, de las mujeres, que están en condición vulnerable, debería estar, este, cerca de las familias, oye, que hacen todo lo posible, por mantenerse unidas, a pesar de la tristeza, de la distancia, o sea, y sobre eso, una vez que has oído, construir un discurso, que se parezca, hacer el vocero, de todas esas penalidades, construyendo una salida, realista. Claro, profesor, y eso sería, solamente, digamos, exclusivo, para quienes están, en Venezuela, o sería necesario también, quienes están en el exterior, o sea. Yo creo que, que los venezolanos, que están en el exterior, son venezolanos, punto, sufren, pero desde el otro lado, y sufren, sus propias penurias, lo que no pueden ser, los venezolanos, de Venezuela, es sufrir, lo que sufren, los venezolanos, en el exterior, y lo que no pueden hacer, los venezolanos exterior, es sufrir, lo que sufren, los venezolanos, en Venezuela, entonces, lo que hay que hacer, también, entre los venezolanos, son tender puentes, de comprensión, sin caerse a mentiras, o sea, por eso, es que el principio, de la nueva política, es la verdad, y empezar a decir, mira, no nos está yendo tan bien, ok, no era lo que me imaginé, además, te extraño mucho, además, pienso, además, pienso mucho, en que extraño mi tierra, había gente, que me llamaba, a decir, profesor, usted cree que ya es hora de volver, y yo no, espérate, 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 en la época de Guaidó, ya no podemos devolver, bueno, entonces, de nuevo, creo que la clave es, no estar ni en la desolación, ni en la ensoñación, creo, que respecto, de lo que ocurre en Venezuela, si estás afuera, te cuesta, cada día más, dimensionarlo bien, por razones de deslinde, yo no sé, dónde vives tú, pero tú tienes que vivir, tu momento, en ese país, y quieres, y hacer un esfuerzo importante, para vivir el momento, que vive Venezuela, pero en algún momento, existe la disociación, es normal, claro, y dejas de entender, dejas de entender, porque es muy lejana la referencia, para sentir lo que yo siento, cuando hay un apagón, tienes que vivir el apagón, doce horas, tres semanas, sí, ok, yo vivía el apagón, meses de cinco días, seis días, antes, entonces, cuando, cuando él me dice, para yo sentir, que me regalan la gasolina, lo que tiene un venezolano, que trabaja en un Uber, que le sube la gasolina, y que se quedó mirando, para el techo, y que no sabe qué hacer, tengo que vivirlo, y no lo sé, esa experiencia, no la tengo, y no, todas las experiencias, son por empatía, ahora, lo que sí tenemos, es que sentarnos, a decir, mira, Venezuela, está partida en dos, y los dos pedazos, sufren mucho, están en igual, condición de vulnerabilidad, no nos quieren, ni en Venezuela, ni fuera de Venezuela, hay que ser muy afortunados, para que nos vaya bien, eso no significa, que no, que no nos vaya bien, algunas veces, aquí en Venezuela también, ok, y este, vamos a empezar a querernos, de manera diferente, no me grites de afuera, porque es que yo estoy, muy ofuscado, claro, no te lo voy a aceptar, ok, vamos a tratar, de construir, un, una necesidad común, porque hay muchísimas cosas, que se pueden hacer, muchísimas cosas, muchísimos gestos, que se pueden hacer, porque es que el otro problema, de los venezolanos, es que lo quieren resolver, todo o nada, no vale, salva una vida, salva una vida, regálale una pastilla, a alguien que la pueda, o sea, practica la caridad, practica la caridad, y practícala en silencio, si quieres, organiza la caridad, yo tengo amigos, que en el exterior, son, digamos, fundamentales, y atienden gente, y no todos los días, lo dicen, este, atienden grupos, el, muchos se hicieron cargo, de aquellos muchachos, que los hirieron, en las manifestaciones, y que quedaron con dolencias, fatales, y crónicas, entonces, hay mucho por hacer, pero los puentes, los venezolanos, los derrumbamos, y hay que volverlos, a construir, así es, profesor, volverlos a construir, a veces, a veces los mismos míos, me llaman, pero bueno, y esto, y esto, y lo otro, bueno, ven para acá, vinieron para acá, y se dieron cuenta, tengo otros, otros amigos, que no me creían, aquí donde estoy, y entonces, tuvo que venir otro, de ellos, a decir, no, yo estuve en Venezuela, eso es horrible, es horrible, o sea, es horrible, me decían, un corta uñas, vale lo mismo, que una pizza, explícame, en qué mundo, se vive, que una cosa, valga lo mismo, que la otra, qué país tan caro, no me alcanzaban los viáticos, entonces, el amigo mío, vino con otra disposición, respecto a lo que yo le contaba, a entender mejor, entonces, vamos a construir, pues, lo primero, vamos a construir, puentes de nuevo, porque, ha sido muchísimo el dolor, muchísima la pena, yo estoy bravo contigo, porque te fuiste, y cuando me tocó a mí asumir, las cosas duras, las asumí solo, tú estás bravo conmigo, porque me quedé, y bueno, no me pude ir, o sea, vamos a procesar, todas esas emociones, que tenemos por dentro, y vamos a tender puentes, con el objetivo, de tener, un futuro diferente, con cambio y esperanza. Así es, profesor, profesor, usted considera, que a 20 años, del 11 de abril, podríamos decir, que hemos aprendido la lección, o realmente, no la hemos aprendido todavía. Estamos en eso, estamos en eso, estamos en eso, estamos en eso, bueno, yo creo que nosotros, fuimos secuestrados, también, por un liderazgo muy mediocre, y también creo, por eso que yo, recomiendo ver al hombre, leer al hombre, en búsqueda del sentido, es que no tenemos, más opción, que aferrarnos, al clavo caliente, que se nos presenta, cada vez. Ok, y eso, por supuesto, lo único que ha hecho, es dejarnos sin manos, y eso, eso a veces, es muy triste. Entonces, nada, lo que, lo que, lo que quiero decir, con esto es, yo sí creo, que el venezolano, no va a salir de esta, el, sin haber registrado, en su vida, lecciones terribles, y, y que en todo caso, en ese sentido, del 11 de abril, para acá, ojo, el 11 de abril, para los que lo, lo cuentan bien, las élites, enloquecieron, parecían gallinas degolladas, terminaron, dar un golpe, y de repente, salió Carmona, que digamos, no era el invitado principal, la iglesia, también enloqueció, después en Fuertetur, enloquecieron todos, que si no, quémalo no, desgájalo no, cuájalo no, que se vaya no, que se quede no, que se quede, y se volvió, mientras todos estaban, en esa pendejada, ok, y cuando tú ves, ahí estaban todos, todos los que ahora dicen, que están crucificados, todos, entonces claro, y el otro tema en Venezuela, es que hay mucho, mucho que rendir cuentas, que nadie rinde, y eso genera resentimiento, ok, porque nos han traicionado, digamos, con la vuelta a Canela, incorporada, para atrás y para adelante, ok, y eso que se muestran, como próceres, tú te volteas el 11 de abril, y te empieza, de no dar la rabia, porque después han mortificado, cuando ellos, tuvieron la oportunidad, de cerrar un proceso el 11 de abril, y por necio, por mezquino, por excesivamente crueles, no hicieron una salida, que debía dar, en los tiempos, que había que darlo, ok, y otros eran más puristas, que nadie, y querían que la asamblea nacional, juramentara, o sea, la torta, la torta, la torta estratégica, entonces bueno, yo no sé, si nosotros, repetido hoy, el 11 de abril, podríamos ser más expeditos, más justos, más expeditos, y pues haya políticas, más claras, claro, porque fue un momento, yo creo que para el venezolano, demasiado duro, y demasiado difícil, es que todos los venezolanos recuerdan, la depresión colectiva, de los días siguientes, pero fue terrible, yo creo que yo lloré, como una semana, yo no entendía, que había más, sabíamos, que venían 20 años, lo presentíamos, y de hecho, lo hemos vivido, un día tras otro, entonces, ahora, de nuevo, yo creo que la otra cosa, que hay que decir es, nosotros nos vamos a liberar, cuando seamos capaces, y lo suficientemente valientes, para renovar radicalmente, las élites, que hasta hoy nos han dirigido, que yo los llamo, la costra nuestra, y el elenco del fracaso, porque estas élites, son incapaces de liberarnos, porque no tienen el interés, y no saben cómo, y porque entre ellos, son incapaces, de exigirse cuentas, sino que son, digamos, un sistema, de complicidades clientelares, familistas, a la forma venezolana, que impiden, impiden, que hay una ruptura, para seguir hacia adelante, eso también hay que decir, entonces, nosotros tenemos que ser, lo suficientemente valientes, los venezolanos de a pie, para decir, sabes que rompo contigo, me da mucha pena, es que ni el pésame, te voy a dar, y voy a seguir adelante, construyendo salida, para todo, para todo, eso es, lo que habría que hacer, y por supuesto, en política, no hay congruencia perfecta, yo por ejemplo, yo me digo a mí mismo, oye, pero acaba de decir, paz y compasión, sí, con la base, pero es que los líderes, no, a los líderes, hay que exigirle responsabilidad, y lo que yo quiero, es que los líderes, sean lo suficientemente, responsables, como para decir, sabes que, dejo de ser líder, la vergüenza, que pasamos los venezolanos, es que nuestros líderes, supuestamente democráticos, son más irresponsables, que el señor Colita, de Unidas Podemos, ok, Coleta, como que ya ni recuerdo el nombre, este, el tipo, fracasó y renunció, no, aquí se quedan, fracasan y se quedan, y se requedan, o sea, Guaidó, es el epítome, del fracaso desvergonzado, más fracasa, más se queda, y entonces, claro, nosotros tenemos, son anillos, de seguridad, del campo de concentración, uno de los cuales, los maneja, Guaidó, y otro lo maneja, Leopoldo, y el otro lo maneja, Julio, Caprile, y así van, claro, son tus anillos, lo decentes sería, señores, fracasé, los quiero mucho, venga otro, que venga otro, son los mismos 23 años, es que no nos han cambiado nada, ni el disco, no han cambiado nada, lo que han hecho es rotarse, no, eso no puede ser, rotarse, 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 así como, el régimen, ha rotado sus ministros, y el ministro de educación, ha sido de, de salud, de finanzas, y todo se ha ido rotando, uno con otro, es que la verdad, es que tienen las mismas estrategias, y son los mismos, entonces, yo creo que, empezar de nuevo, significa romper, así como cuando la gente, digamos, se divorcia, tiene que, hacer el inventario de sus dolores, y empezar de nuevo, o a gente que enviuda, y de nuevo, entre la desolación, y la ensoñación, que haces, la verdad, la verdad, significa reconocerte, en tu fragilidad, reconocer el tiempo perdido, y empezar de cero, te alcanza, no te alcanza, eso, será cuestión de otro, foro, pero hay que, avanzar, en la línea, de la esperanza, que a lo mejor, los demás logran, yo le hice un amigo, mío hace poco, oye, y no será, creo que fue Miguel Fontán, Miguel, no será que nosotros, sufrimos, el castigo de Dios, el mismo castigo, que Dios le dio, a toda la generación, de Moisés, que le dijo, errarás por el desierto, pero a la tierra prometida, no entrarás, será que todos, vamos a pagar, a lo mejor, pero eso, lo detuvo Moisés, claro, Moisés, Moisés, no entró, pero la vio, que por cierto, es de los más bellos discursos, Luther King, que lo dio un día, antes de que los mataran, y es de la colina, desde esta cima, él dijo, yo veo, el futuro luminoso, de un mundo más igual, a lo mejor, yo no entro, a lo mejor, no me toca, vivir ese futuro, pero yo lo veo, desde la cima de la montaña, esa es la mínima actitud, ok, para los que hemos dado, 30 años en esto, y a lo mejor, no nos, no nos permita Dios, verlo, y con esto, quiero decir, que esto no se resuelve mañana, ok, pero hay que seguir, digamos, buscando la ruta, por el desierto, para acercarnos, cada día más, a la tierra prometida, así es, profesor, profesor, para terminar, este conversatorio, que ha sido excelente, de verdad, bueno, aquí he recibido todos los elogios, por escrito, y me imagino que serán muchos más, cuando subamos todo esto, a YouTube, y todo esto, que las personas que lo van a ver, voy a citar textualmente, un tuit, para que nos comparta y emplea al respecto, y usted dice, si hacemos el inventario exhaustivo, caemos en cuenta, que el régimen necesita destruir, cualquier razón de orgullo, para los venezolanos, esa estrategia, es parte del diseño, de la servidumbre, y el sometimiento. Claro, porque mira, para que haya un país, tiene que haber orgullo, y el gobierno nos ha obligado, a olvidar el régimen, a olvidar que construimos un país bello, el país del metro, que yo, por cierto, teniendo muy poca edad, pude asistir a la inauguración, y fue el encargado de la tarima, donde el presidente de ese momento, inauguró el metro, el peremonal, porque yo trabajaba allá, como trabajador social, en la jefatura civil, y fue mi, digamos, mi primera gran aventura, esa, bueno, cuando tú ves un metro, sin escaleras mecánicas, maloliente, peligroso, oscuro, lleno de humo, sin aire acondicionado, entonces, allí tú notas, que el gobierno quiere que, o sea, este era un país, de un tendido eléctrico, espectacular, es un país, donde yo, en 1969, visité a mis abuelos, y era oscuro, en el páramo del Zumbador, en la Uyamala, mis abuelos maternos, y por allí pasó el gobierno, con el departamento, de malariología, y cambió las casas de bareque, por casitas rurales, y puso la luz, y llegó la luz, o sea, ese era el país, que se extendía, en términos de modernidad, y estaba el Teresa Carreño, y Chávez lo destruyó, con sus intervenciones, y no, y el Guri, entonces era, y había agua, o sea, tú volteas, y lo que ves es ruina, y eso forma parte, del diseño, de la desesperanza, que es propio, de los totalitarismos, entonces, de lo que se trata, es que nosotros recordemos, que eso que está destruido, alguna vez fue construido, por nosotros, y que esa mismo, que pudimos, lo último, es que al régimen, se le cae el viaducto, inventa cualquier vaina, no puede, y se lo tiene que dar, a la empresa privada, más importante, precomprimido, y lo hizo en seis meses, y es el viaducto, que tenemos, entonces lo que, y era venezolano, no se buscó de brech, porque no tuviéramos, viaducto todavía, ok, y claro, cuando tú ves, ruinas de obras sin terminar, que son la exhibición, palmaria, de la corrupción, más grotesca, tú dices, oye, este es un país, de a medias, no, este país construyó, cosas maravillosas, este es el país, del banco obrero, que construyó, urbanizaciones, en toda Venezuela, populares, y que le dio, vivienda digna, a mucha gente, incluido a mi papá, y a mi mamá, en Katia, este es el país, del metro, este es el país, del Teresa Carreño, de las torres, del parque central, este es el país, de las autopistas, de once mil kilómetros, de carretera asfaltada, eso es, eso en América Latina, no existe, ok, destruida, está bien, pero este es el país, que lo construyó, este es el país, de Puerto Ordaz, que lo construyó de cero, es una ciudad de diseño, ok, este es el país, de nueve ciudades principales, que todavía resisten, Caracas, Maracay, Valencia, Maracaibo, Barcelona, Puerto la Cruz, Cumaná, San Cristóbal, Barquisimeto, Mérida, o sea, ciudades de primera línea, tampoco, eso es común, en nuestros países, este es un país, que se impinó, sobre, sobre sus recursos, y con capacidad, y que ahora, se monta en un metro peligroso, él no puede ir a Valencia, sin pasar peligro, él no tiene luz, no tiene agua, bueno, por eso que digo, que al régimen, le conviene eso, porque eso es lo que, nos coloca, entre la desolación, y la ensoñación, que no nos permite tocar realidad. Así es, profesor, así es, y uno escucha eso, y dice, ¿cómo es posible que, que nos hayan destruido el país, de esa forma? Yo que trabajé, en el centro de la ciudad, ¿cómo es posible que tomamos, ¿cómo es posible que tomamos, decisiones indebidas, cuya consecuencia fue, la destrucción del país, de la cual, también nosotros somos responsables? Así es. Ese es, la, el inicio, de la sanación, de un país, para que eche palacio. Así es. Saber que hemos tenido, una cuota de responsabilidad, de lo que hoy es el país. Así. Profe, un gusto, haberlo tenido aquí, y haber compartido con, con usted, toda esta conversación, tan amena, espero que no sea, la última, sino la primera, de muchas otras, este, esto lo vamos a colgar, por supuesto, y lo van a poder ver en diferido, le doy muchísimas gracias, por estar aquí, y bueno, a todos los que, nos vieron en directo, le doy las gracias también, por acompañarnos, recordarles que pueden apoyarnos, para seguir, sacando contenido, a través de, patreon.com, es las repúblicos, y a través de nuestra página web, republicos.org, y bueno, nos vemos en una próxima, profesor, que tenga, una excelente noche. Gracias.